Éxitos originales con la calidad y garantía de producciones musicales Cajamarca Aquí están Isidoro Carranza y Wilmer Altamirano Los Chalanes de Bambamarca Siempre seremos Chalanes Reyes de las Potranquitas Siempre seremos Chalanes Reyes de las Potranquitas Aficionados por siempre de esas mujeres bonitas Aficionados por siempre de esas mujeres bonitas Voy a ensillar a mi caballoso, un hombre es aventurero Voy a ensillar a mi caballoso, un hombre es aventurero Me voy a las competencias de poncho blanco y sombrero Me voy a las competencias de poncho blanco y sombrero Aquí van los reyes de las Potranquitas ¡Eso, Chalanes! Así, así, Sixto Chunquellanos Por Comballo la engañada Mi caballo y el que monta no piensen que son cualquiera Mi caballo y el que monta no piensen que son cualquiera A ver que toquen la banda para bailar la marinera A ver que toquen la banda para bailar la marinera Para salir de mi casa les brindaré un abrazo Lo llevaré en mi revolver si se ofrecen por si acaso Para salir de mi casa les brindaré un abrazo Lo llevaré en mi revolver si se ofrecen por si acaso Para salir de mi casa les brindaré un abrazo Lo llevaré en mi revolver si se ofrecen por si acaso Para salir de mi casa les brindaré un abrazo Lo llevaré en mi revolver si se ofrecen por si acaso ¡Vamos, Pelayo Becerra! ¡Por la ñica toda la vida! ¡Gosa, goza! ¡Hermán Vázquez Avedra! ¡Purito Pampamarca! ¡Savoltecita, vueltecita, sí! ¡Bailando, bailando ahí! ¡Al estilo y sabor de los chalanes! ¡Los chalanes de Pampamarca!